Señora, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Ya está lista para celebrar acá con el Dr. Gama? Ah, bien, ¿y tú? ¿Ya está lista para celebrar con el Dr. Gama? Sí, claro. Cuéntanos un poquito cómo está viviendo estos días desde la salida de gala. ¿Ha tenido oportunidad de platicar con ella? Bueno, veo que tiene mucho trabajo, veo que anda para arriba y para abajo. Anda muy ajetreada. La veo contenta, está presentando su canción. Ahora sí que nada más la veo, nada más la veo. No habíamos tenido oportunidad de preguntarle pues esta polémica que se suscitó durante la final, que decían que Crista no quería, la beba que no quería, que usted estuviera. ¿Cómo vio? Mira, yo vivo lo mío. La polémica la traen ellas, ¿no? Esa es la verdad. O sea, llega un momento en que dices, bueno, pues yo lo mío, ¿no? El problema lo traen ellas, ¿no? Yo vi a Gala contenta, a la que vi con problemas esa Crista, que lo resuelvan ellas. Gala la abrazó con ganas. Sí, la verdad, el abrazo que le di a Gala lo sentí muy sincero. Después del abrazo ya no sé qué pasó porque me separaron. Vi que ganó el tercer lugar, a todo dar, y ya de ahí ya no supe qué más pasó. ¿Pero a usted le gustaría participar en algo artístico? ¿Usted que conoce todo este medio, le gustaría hacer algo dentro del... Yo disfruté realmente lo que me tocó vivir con Gala, ¿no? Fue más que emotivo la carrera que hice con Gala porque fue más emocionante que si hubiera sido yo. ¿Habrá posibilidad de una reconciliación, de platicar con ella? Algún día, yo espero que sí. Muchas gracias. Gracias. Señora, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Ya lista para celebrar acá con el Dr. Gama? Ah, bien, ¿y tú? ¿Ya lista para celebrar con el Dr. Gama? Sí, claro. Cuéntanos un poquito cómo está viviendo estos días desde la salida de Gala. ¿Ha tenido oportunidad de platicar con ella? Bueno, veo que tiene mucho trabajo, veo que anda para arriba y para abajo, anda muy ajetreada. La veo contenta, está presentando su canción. Ahora sí que nada más la veo, nada más la veo. Oye, no habíamos tenido oportunidad de preguntarle pues esta polémica que se suscitó durante la final, que decían que Crista no quería, la beba que no quería, que usted estuviera. ¿Cómo vio? Mira, yo vivo lo mío. La polémica la traen ellas, ¿no? Esa es la verdad. O sea, llega un momento en que dices, bueno, pues yo lo mío, ¿no? El problema lo traen ellas, ¿no? Yo vi a Gala Contenta, a la que vi con problemas es a Crista, que lo resuelvan ellas. Gala la abrazó con ganas la... Sí, la verdad, el abrazo que le di a Gala lo sentí muy sincero. Después del abrazo ya no sé qué pasó porque me separaron. Vi que ganó el tercer lugar a todo dar y ya de ahí ya no supe qué más pasó. ¿Pero a usted le gustaría participar en algo artístico? ¿Usted que conoce todo este medio le gustaría hacer algo dentro del... Disfruté realmente lo que me tocó vivir con Gala, ¿no? Fue más que emotivo la carrera que hice con Gala porque fue más emocionante que si hubiera sido yo. ¿Habrá posibilidad de una reconciliación, de platicar con ella? Algún día yo espero que sí. Muchas gracias. Gracias. Gracias.